buen día recién llegaron un mail a mariela de acá dice soporte administrativo uno cuando abre acá dice notificación de suspensión buen día nos hemos podido conutilizar el pago de la próxima suscripción por este motivo hemos decidido suspender tu membresía tu mesa actual seguirá activo hasta que se expira dice obviamente para que no pase esto actualizar no puedes actualizar ve que si se va storegamespin.com iniciar sesión obviamente voy a poner fruta piqui 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 arroba piqui 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 punto como voy a ponerle contraseña que yo puse cualquier verdura no es cierto y piqui piqui ahora pongo cualquier verdura en contas de piqui 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 y vamos a poner iniciar actualizar tu método de pago a los hijos de puta se apuse verdura y se actualiza vos podes continuar actualizar y que te hacen los hijos de puta otra vez actualizar ves confirma tu tarjeta de crédito o débito te están engañando para que vos pongas la tarjeta de crédito o de débito y después te sacan plata de ahí ojo con esto no hagan pelotudeces si llega esto no den bola obviamente no puse nada pues quedó ahí así que tengan cuidado entonces nos vemos en el próximo vídeo